El amor nunca muere Y es Me he convertido en un ser olvidado Una mala mujer así lo decidió Estoy perdido y no encuentro al camino Y hoy me refugio en mi triste canción Las cosas de este mundo no he comprendido Tanto luchar para encontrar un gran amor Y luego que al final lo he conseguido De mi se aleja sin una razón A veces pienso que este es un castigo Y admito que no es mi primer amor Tal vez su corazón me ha sufrido Y si es así a Dios pido perdón Me he convertido en un ser olvidado Una mala mujer así lo decidió Estoy perdido y no encuentro al camino Y hoy me refugio en mi triste canción Las cosas de este mundo no he comprendido Tanto luchar para encontrar un gran amor Y luego que al final lo he conseguido De mi se aleja sin una razón A veces pienso que este es un castigo Y admito que no es mi primer amor Tal vez su corazón me ha sufrido Y si es así a Dios pido perdón Y eso, que el amor no hace daño ¡Rompuida! Dígale, dígale, la muralla Dígale, dígale, la muralla ¡Guapa, caramba, hombre! ¡Guapa, caramba, hombre! ¡Guapa, caramba, hombre! ¡Yes! A veces pienso que este es un castigo Y admito que este es un castigo Y admito que no es mi primer amor Tal vez su corazón por mí ha sufrido Y si es así a Dios pido perdón Y eso, que el amor no hace daño ¡Rompuida! ¡Yes! ¡Qué triste destino! ¡Me siento olvidado! ¡Una mala mujer de mí se ha borrado! No me hablen de ella Que no la he olvidado Nada de mis sueños Despierto llorando ¡Qué triste destino! ¡Me siento olvidado! ¡Una mala mujer de mí se ha borrado! La quiero, la quiero La extraño, la extraño La busco, la busco Pero no la halló ¡Qué triste destino! ¡Me siento olvidado! ¡Una mala mujer de mí se ha borrado! ¡Me siento muy solo! ¡Ella se ha marchado! ¡Por eso es que sufro! ¡Pues la sigo amando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡ upgrade! ¡Suscríbete al canal! ¡Insójío! ¡Buen druca! ¡Si me siento mucho! Gracias por ver el video.